Música Bienvenidos televidentes a su programa Vamos Adelante. Estamos desde el Tecnológico Nacional para mostrarles el uso del plástico mulch en la agricultura. El día de hoy les presentaré el cuarto de cinco módulos del sector agropecuario. La plasticultura es la técnica de utilizar plástico en los cultivos para el control de maleza, plaga, uso racional del agua, cosecha más limpia, evitar la pérdida de suelo por erosión y darle mayor precocidad al cultivo por el aumento de la fotosíntesis. Antes de comenzar la técnica de hoy, les mostraré los materiales esenciales para la implementación de la técnica del plástico, plástico mulch bicolor. Machete Asadón Cinta métrica Trozo de tubo PVC de 2 pulgadas Una vez que hemos mostrado los materiales necesarios para la aplicación de la técnica del plástico, procedemos a realizar el paso a paso junto con los protagonistas del técnico agropecuario. Primer paso Preparación del terreno Limpiamos el área en donde será instalado el sistema de riego, luego estaquillamos y colocamos la lienza según la distancia entre surcos, que va a depender del cultivo a establecer. Música Gracias por ver el video. Puedes remover el suelo orientándonos con las lienzas formando surcos o camellones. Segundo paso, ubicamos el barril en una tarima a una altura de 2 metros del suelo para que el agua circule en el sistema de riego por gravedad. Posteriormente, extendemos la manguera sobre los surcos preparados. Puedes remover el suelo orientándonos con las lienzas formando surcos o colegas formando surcos o colegas formando surcos o colegas formando surcos o colegas formando surcos. Vamos desenrollando el plástico sobre el camellón hasta llegar al otro extremo y también se fija. Luego se va sellando a los lados con un poco de tierra hasta completar el largo del camellón. Esto lo repetimos en todos los camellones. Cuando tenemos colocado el plástico procedemos a medir con una cinta métrica la distancia de siembra definida, que en este caso será de 40 centímetros porque nuestro cultivo así lo requiere. Y vamos perforando el plástico utilizando un trozo de tubo PVC de 2 pulgadas. Cuarto paso. Tramplante. Una vez perforado el plástico en todos los camellones procedemos a realizar el tramplante definitivo. Hemos concluido la instalación del plástico mulch para lo cual hemos cumplido con cuatro pasos. Primer paso. Preparación del terreno. Segundo paso. Instalación del riego por goteo. Tercer paso. Instalación del plástico en los camellones. Y cuarto paso. El tramplante definitivo. Este fue el cuarto programa formativo educativo Vamos Adelante. Una opción audiovisual para poner en práctica nuestro puesto de trabajo. Vos podés ser parte del Tecnológico Nacional estudiando una de nuestras carreras técnicas. Para mayor información llámanos al 2253-8888. Escribo f 2020. Gracias.